Buenos días, ¿qué tal estáis? Yo estoy vestida, pero... Mirad qué pelo. Pero todavía no estoy arreglada. Así que voy a ello. Ya sabéis, arreglar es lavarme la cara, echarme las cremas y coger una cola. Porque no me voy a maquillar estos días. Lo siento mucho al que le moleste, de verdad, pero no me voy a maquillar hasta que no... Bueno, mañana seguramente sí, así que mañana me veréis un poco... más mona. Dentro de lo que cabe. Y nada, y he decidido grabar porque estoy sola en casa. Voy a intentar editar el vídeo que se sube hoy porque ayer no pude. Irra... No sé si la verdad... Uy, me llama Irra. Un momentito. Me ha llamado Irra para preguntarme una cosa sobre las vacaciones que tenemos la semana que viene, creo. Porque lo tiene que decir en el trabajo. Y mientras estaba hablando con él, me estaba mirando en el espejo que estoy en el baño y me he dado cuenta... No sé si se verá... Que tengo todo esto como... Pellejito. Y eso es de la crema que me estoy echando por las noches. Creo. Esta de aquí. Y es la que más efectiva me está haciendo. Cada vez que me la he hecho varios días seguidos porque se me olvidan. Me funciona muy, muy bien. De hecho, es que en cámara se me ve peor que es lo que yo me veo. Pero si os dais cuenta, de hace unos días aquí yo creo que tengo un poco de menos rojece. Un poco. Sí que he tenido rojece. Y como más le hiciste esta parte y ahora tengo esto levantado que normalmente... Esto ya también se me levanta un poquito. Cada vez que me la he hecho varios días se me levanta un poco y no sé si es que me saca las pieles muertas de la cara o qué. Pero bueno, nada más que le he hecho hidratación se queda perfecto. Así que sin problema. Creo que os estaba comentando algo y se me ha ido totalmente. Y no recuerdo. Ah, sí, ya. Que ayer intenté por la noche editar cuando... De hecho, cuando despedí el blog. Pero no sé si ahí Israel ha hecho algo o qué. Los cascos no funcionaban y ese ordenador solamente funciona con cascos. No tiene... No tiene... Altavoces. Entonces no me... No salía ruido por los cascos y evidentemente sin ruido no puedo editar los vídeos. Voy a ver si ahora por arte de magia se ha arreglado. Sí, confío en eso. En que al haberlo apagado y tal ya esté arreglado. Y pueda editar porque si no el vídeo de hoy corre peligro. Y no me gustaría porque sí que está grabado. Estoy grabando todos los días. De momento no he fallado ninguno. Algunos grabo más, algunos grabo menos. Pero estoy grabando todos los días y es lo importante. El chiquitín ya está en la guardia. Y papá trabajando. Y ya está. Y yo me voy a poner a trabajar también. Y nos vemos. Me voy a poner... Me voy a peinar. Ya. Mira qué cola. Ash. Hasta luego. Bueno, dejo exportando el vídeo y me voy a comprar. ¿Os venís conmigo? Creo que me va a dar mucha vergüenza sacaros en el supermercado o algo. Pero os voy a llevar. A ver qué pasa. Si os saco, os saco. Y si no, pues ya nos vemos aquí en casa de nuevo. Y ahí está. Exportando el vídeo de cuando fuimos por primera vez esta semana a la playa con Oliver y Martina. Bueno. Me he dado cuenta cuando edito que hablo de los vídeos que ya vosotros habéis visto porque como llevo tres días de retraso hoy para mí todavía no habéis visto este vídeo pero cuando salga el vídeo de hoy el del que os estoy hablando ya lo habéis visto. Soy medio tontorrona pero bueno me perdonáis. Bueno, nos vamos que si no no hago nada en todo el día. Toma, ¿quieres plátano? ¡Qué rico! Está bueno. Mira qué paso de boca la ha metido, ¿no? Me ha dado un super bocado. Te da boca llena, ¿eh? ¡Madre mía! Todo eso, Oliver. Mira cómo tiene el rincón de juguete. Todo tirado por ahí. ¡Oh, qué rico! Mamá. ¿Qué? Mamá. Mamá. Venga, vamos a abrir el plátano un poquito más que no vea los bocados que le he metido aquí yo. Mamá. Toma. ¡Mmm! ¿De quién es el plátano, Oliver? Chico, chico, chico. Hola, papi. ¿Ya te has comido las oreos? Hola, papi. Te mando a los objetivos. Ya. ¿Qué hacemos? ¡Hola, Oliver! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? La ciudad de los niños. ¡Bien! Vamos a jugar. ¿Qué te pasa? Venga, dame la mano. Venga. Venga. Vamos. Ahí. ¿Quieres saltar? Está saltando. La última vez no saltaba. Yo te tienes que quedar ahí. ¿Te acuerdas? ¡Ole! Oliver, salta. ¡Salta fuerte! ¡Salta, venga! ¡Oliver, salta! Ahora sale un momento. Oliver, salta. ¡Ole! ¡Ole! La otra vez que venimos, se quedaba sentado ahí. ¿Te acuerdas? ¿Cuánto hace que venimos? ¿Un par de meses? ¡Ole! 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 ¿Cómo salta? Venga, salta, Oliver Olé Olé, olé ¿Dónde van estos dos? ¡Oliver! ¡Madre mía! ¡Oye! La abuela, ¿no? Sí ¿Quió? ¿Qué? Sí Mira la cabra Habiendo escaleras, ¿no? Sí Sí ¿Por qué? ¿Por qué queremos? Yo no voy a caer por ahí No, se va a caer Se tiene que montar Oliver ¡Oliver! ¡Una! 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 ¡Oye! ¿Más? ¿Más quiere? Cuidadito, cuidadito ¿Qué le gusta subir y bajar a colinas? ¿Es una cabra? ¡Vente! ¡Ven! ¡Bien! ¿Más chavagan? ¡Ah! ¡Que tiene puerta! Yo creía que se tenían que meter Vamos a ver ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Dónde vas? ¡Oliver! 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 ¿Dónde vas? ¿Sí? Por eso no iba tan rápido el de la fotografía ¡Papá! ¡Que me lo mareas! ¿Te vas a meter? Pues es un sitio ¿Yo tengo que mover? ¿Qué? No lo veo yo esto claro, ¿eh? ¡Ah! ¡Papá! ¿Y si pone los pies ahí levantando justo a mí? ¡Es que no puedo! ¡Ah! ¡Papá! ¿No puedo, papá? ¿Esto no rueda? ¡Papá! 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 El objetivo no está bien abierto Pero no se le nota Oliver ¿Qué te hace papá? Oliver Chico Mira él en su casa tan feliz Sacando la arena de la casa Te vas a tener que hacer una casa papá Hola ¿Puedo entrar? ¿Vas riendo la casa, Oliver? ¿Eso qué es? ¿Estás cogiendo arena? ¿La arena? ¡Uy, la arena! ¿Cómo te estás poniendo? A ver, ¿me has cogido más? A ver cómo coge arena ¡Uy, cómo te estás poniendo! Mira, Valeria, mira Mira dónde pongo los zapatos, mira Mira, vale Bueno, ya nos vamos a poner a ver Bayana Que ya la tienen en Movistar Y estoy deseando verla Así que me voy a despedir Nos vemos mañana con el próximo vlog Hasta entonces, chao, chao Chau 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 Chau